Este punto con, en esta ocasión, conté Oscar Hernández, tercera campaña con los azulejos desde que llegaste aquí, fuiste el jardinero estelar. ¿Qué sigues trabajando, Oscar, para seguir rindiendo frutos con esta organización que te abrió la puerta desde ese cambio? No, nada, me he enfocado mucho en lo que es mi defensa, tratando de profesionalizar las cositas que en el pasado fueron malas y trabajando fuertemente también en lo que es mi bateo, tratando de rendir lo más que pueda y tratando de hacer las cosas para ayudar al equipo a ganar. Fuiste bajado a Ligas Menores este año, luego subido, ese momento, ese lapso de momento, ¿qué tanto tú lo afrontaste luego de que ya tenías esa posición asegurada? Es algo que pasa normalmente, obviamente yo no estaba teniendo el mejor principio de temporada del mundo, estaba medio struggling, como decimos aquí, y las cosas no me estaban saliendo bien y creo que el equipo me envió a Ligas Menores a que me reencontrara conmigo mismo, a que cogiera la confianza otra vez y pudiera regresar y así producir de la manera que ellos creen que yo pueda producir aquí en Grandes Ligas. El gerente general hace años, hace varios años, se sentó contigo, usted dijo, tú eres el jardinero titular de esta franquicia cuando llegaste. Ahora, ¿qué tanto ha cambiado eso? ¿Ha variado? No, no, ellos siempre se han mantenido con la confianza 100% puesta en mí, que ellos saben lo que yo puedo hacer en el terreno de juego, sé también lo que yo puedo aportar para el equipo, ellos también lo saben, y ellos me han brindado toda la confianza y todo el apoyo que yo he necesitado para seguir trabajando fuerte y echándonos para adelante. Oscar, estamos llegando ya casi a la mitad de la temporada, ustedes en la posición en la que se encuentran, pero cuando uno está así, lleno de talento, este equipo con talento joven, ¿en qué se piensa? Ahora mismo nosotros, la meta es como la de todos los equipos, pienso que es salir a dar lo mejor que nosotros podemos dar en el terreno de juego y tratar de ganar los juegos. Todo el mundo sabe que el equipo está en reconstrucción, tiene mucho talento joven, nosotros esperemos en Dios que prontamente nos podamos desarrollar y podamos competir con lo que es la división. Es una de las divisiones más fuertes en la grande liga y nada, seguir desarrollándonos y haciendo las cosas bien para poder al final ganar los juegos. Y creo que es tiempo de que ahora hablemos de los Toros del Este, porque desde 2013, la oportunidad de llegar a la serie final, como lo hicimos, como lo hicieron todos, ¿qué tan valioso fue eso? Tú has estado ahí año tras año, desde 2013 no se ha interrumpido, ha jugado, se ha uniformado, ¿qué tan significativo fue esto para ti? Muchas emociones, muchas cosas nuevas, aprendí bastante en lo que es el Begol de allá, nunca había estado en un round robin tan cerrado como lo fue la temporada pasada, pusimos a pasar a las finales, me sentí completamente satisfecho con el trabajo que no solamente yo hice, sino también todos mis compañeros y la gerencia del Toro del Este, ellos hicieron el trabajo que se necesitaba, y buscaron los peloteros que pudieron ayudarnos para así llegar a las finales, aunque perdimos, pero estamos siempre más cerca y más cerca de llevarle otro campeonato a la ciudad de La Romana. El año pasado, Oscar, en la ciudad de Nueva York me decía, es que necesitamos piezas claves, y de verdad que el gerente general esta vez se cumplió, la gerencia cumplió y trajo esos jugadores, tú lo mencionabas ahorita, lo que te decía un Hunter Pence de jugar en la República Dominicana. Fue algo, yo creo que ese fue el motor de cada uno de los peloteros latinos que jugamos allá, tú ver un pelotero como Hunter Pence, que ya ha ganado Serie Mundial, ya ha ganado mucho dinero en Grandes Ligas, y verlo jugar de la forma que él estaba jugando, y entregándose a la causa taurina, lo que fue los Toros del Este el año pasado, fue algo que nos llenó de valor, de energía, a salir todos los días a competir, era una persona que siempre estaba alegre, siempre estaba apoyando, llena de energía positiva, y dándolo todo por el terreno de juego por los Toros del Este. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de poder vivir esa post-temporada con los Toros que tres años teníamos que no llegamos a una post-temporada? Creo que lo que yo más disfruté fue la unión que teníamos, la armonía que había en el clubhouse, en el terreno de juego, estábamos todos puestos, teníamos toda la mirada hacia un mismo objetivo que era llegar a la final y tratar de ganarla, claro, pero el compañerismo este año estuvo, nos mantenimos unidos, y creo que eso era lo que faltaba en lo que eran los Toros del Este en los años anteriores.